ENTONCES DE ESCRIBIR, DE LEER, DE CONTAR HISTORIAS, DE BUSCAR HISTORIAS, ESTO LO QUE TE GUSTA, ERE ES UNA MUJER CASERA, TERESA. MUY, PERO MUY CASERA, MUY HOGAREÑA, ME ENCANTA MI CASA, COSINO, NO TE DIRÉ QUE SOY LA MEJOR. BIENVENIDA. ME GUSTA COCINAR, ME GUSTA ESTAR EN FAMILIA, CON MI ESPOSO, CON MIS HIJOS, ¿NO? O SEA, ME ENCANTA. ¿QIÉN INCULCÓ TODOS ESOS VALORES FAMILIARES EN TU VIDA, TERESA? MIS PADRES, O SEA, MI MAMÁ MURIÓ CUANDO ERA MUY JOVEN, DECÍA, YO QUIERO QUE TÚ ESTUDIES, PORQUE ESA VA A SER LA CLAVE AL ÉXITO. Y YO LO QUE NO SABÍA EN ESE MOMENTO ES QUE ELLA SE IBA A ENFERMAR, ELLA LE DIO CÁNCER DEL SENO, DURÓ 7 AÑOS DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO INICIAL, SE NO FUE EMASIADO JOVEN, PERO A MÍ ME TOCÓ SER MUJER ANTES DE TIEMPO. TERESA, HÁBLAME UN POCO ACERCA DE TU PADRE, TU PADRE SE QUE ES UN HOMBRE MUY IMPORTANTE EN TU VIDA, TAL VEZ, NO SÉ SI EL MÁS IMPORTANTE, PERO GUARDA UN LUGAR MUY GRANDE EN TU CORAZÓN. MI PAPÁ ÚN VIVE, MI PAPÁ TIENE 29 AÑOS, AYER ESTUVE CON ÉL, LE DIGO, PAPI, QUISIERAN TANTO LLEGAR A TU EDAD QUE HAS VISTO TANTO, NO, 99 AÑOS, Y UNA PERSONA LUCHADORA, COMO ÉL DICE, YO NO LE TENGO MIEDO AL TRABAJO, MI PAPÁ HIZO DE TODO EN SU VIDA, Y SIEMPRE CON UNA SONRISA. ADEMÁS ES BONITO VER ESA RELACIÓN QUE TIENES, TERESA, CON TU PADRE, PORQUE AMBOS SON SOBREVIVIENTES, SOBREVIVIENTES DE LA VIDA, PERDIERON A LA MAMÁ, LUEGO PERDIERON AL HIJO Y AL HERMANO, QUE TAMBIÉN FUE UN CAPÍTULO MUY DIFÍCIL PARA USTEDES, NO TERESA. MI HERMANO, LAMENTABLEMENTE, FUE UNA ÉPOCA MUY FEA QUE ACÁ EN LA CIUDAD DE MIAMI, DONDE NOS CRIAMOS, Y ÉL EN NADA BUENO ANDABA, ÉL ESTUVO UN TIEMPO EN LA CÁRCEL, QUE YO RECUERDO MUCHOS DOMINGOS DESPERTARNOS AL AMANECER PARA MANEJAR A DONDE ESTABA ÉL A VISITARLO, Y LO MATARON. UNA VEZ QUE EL SALIÓ, QUE SE ESTABA ENCAMINANDO, PASÓ ALGO Y YO FUI LA QUE RECIBÍA ESA LLAMADA. Y UN APRENDE, ¿NO? SON GOLPES QUE TE DA LA VIDA, PORQUE DESPUÉS DE ESO ELA NO DURÓ MUCHO Y ELLA FALLECIÓ. ENTONCES ELA NUNCA LLEGÓ A VERME, GRADUARME DE LA UNIVERSIDAD, QUE ERA SU SUEÑO. PARA MÍ FUE LO MÁS DIFÍCIL. PERO BUENO, ASÍ ES LA VIDA. YO SÉ QUE DESDE EL CIELO ELA ESTABA AHÍ EN TODO MOMENTO APOYANDO, APOYANDO. TE HUBIERA GUSTADO, POR SUPUESTO, PODER ENTREGARLE EL DIPLOMA A TU MAMÁ, ¿NO? NO, ME HIZO ENCANTADO QUE YO ESTUVIERA EN PRIMERA FILA Y DECIRLE, MAMI, LO LOGRÉ. O SEA, PORQUE TANTO QUE ELLA ME DECÍA, ELLA SOLO LLEGÓ A UN OCTABO GRADO. Y SU SU SUEÑO ERA ESE, ¿NO? ENTONCES YO DIJE, NO SOLO LOGRÉ SU SU SUEÑO, PERO MI SUEÑO. TU SU SUEÑO ERA ENTONCES NO PRECISAMENTE LA TELEVISIÓN. NO, NI EL PERIODISMO, NADA, NADA QUE VER. CUANDO YO ME GRADUÉ, YO ME GRADUÉ CON UN TÍTULO EN ECONOMÍA, EN BUSINESS, ¿NO? TAMBIÉN EN LITERATURA, PORQUE ME ENCANTABA ESCRIBIR. YO ME GANÉ ESE AÑO UN PREMIO MUY DISTINGUIDO, ES DEL DIARIO WALL STREET JOURNAL. Y DE AHÍ A LOS POCOS DÍAS RECIBÍ UNA LLAMADA EN LA ESCUELA DE PARTE DE UNA ESTACIÓN LOCAL QUE ERA AFILIADA A LA CADENA PÚBLICA DE TELEVISIÓN. EN LA PRIMERA PARTE DE NUESTRA HISTORIA CONOCIMOS A LA FAMILIA DE LUPITA. TERESA, ¿CÓMO LLEGASTE A UNIVISIÓN? LLEGÉ A UNIVISIÓN POR PURA... IGUAL QUE LLEGÉ A SER PERIODISTA POR UNA CASUALIDAD DE LA VIDA, ¿NO? CONOCÍ A UNA PERSONA QUE SE LLAMA GUSTAVO GODOY, UN VISIONARIO. Y EN ESO ME LLAMA GUSTAVO Y ME DICE TERES. EL NOTICIERO S.I.N. SE MUDO A MIAMI Y VAMOS A AMPLIAR EL NOTICIERO, NOTICIERO NACIONAL. ME ENCANTARÍA QUE TU FUERAS LA PRESENTADORA Y ASÍ FUE. Y ASÍ EMPEZÓ EL NOTICIERO, QUE HOY DÍA SE LLAMA UNIVISIÓN. ERA EL NOTICIERO NACIONAL S.I.N. LUEGO DE ESTA PREPARACIÓN EN LA UNIVERSIDAD, LUEGO DE ESE PASO POR DIFERENTES CADENAS, TANTO EN INGLÉS COMO EN ESPAÑOL, UNO SE PREGUNTA, EL DESTINO TAMBIÉN TENÍA OTRAS COSAS PARA TI. Y ENTRE ELLAS ENAMORARTE. Y ENAMORARTE NO SOLAMENTE UNA, SINO DOS VECES. EMPECEMOS POR TU PRIMER AMOR. ¿QUÉN ERA TU PRIMER AMOR? TONI OQUENDO, EL PAPÁ DE MIS HIJOS, QUE LO CONOCÍ EN LA ESTACIÓN ADEMÁS. EMPEZAMOS A SALIR, NOS ENAMORAMOS Y DE ESA UNIÓN NOS CASAMOS, SALIERON MIS HIJOS, ¿NO? O SEA VÍCTOR MANUEL, QUE HOY ES TAMBIÉN UN PERIODISTA CON LA CADENA ABC EN INGLÉS, Y JULIAN. PERO SE FUE RÁPIDO, ¿NO? SE FUE MUY RÁPIDO. SE FUE DEMASIADO, DEMASIADO RÁPIDO. ÉL LE DIO UN ATAQUE MASIVO. ÉL MURIÓ A MIS BRAZOS EN LA CASA ESA MAÑANA. DESPUÉS DE UNA PÉRDIDA TAN GRANDE, DESPUÉS DE NO SOLAMENTE DE PERDER EL AMOR DE TU VIDA, EL PADRE DE TUS HIJOS. TAMBIÉN LLEGA LA FORMA DE TENER QUE ENCARAR LA VIDA COMO MADRE SOLTERA, TENER QUE TRABAJAR Y ADEMÁS TENER QUE GUARDAR POR ALLÁ EN EL FONDO DEL CORAZÓN LA ESPERANZA DE QUE PODÍAS REHACER TU VIDA NUEVAMENTE, COMO FINALMENTE SUCEDIÓ, ¿NO? DESPUÉS DE ESO CON EL TIEMPO FINALMENTE, O SEA, NOS MUDAMOS DE LA CASA DONDE VÍAMOS. YA LOS NIÑOS SE FUERON CAMINANDO, FUERON, UNO SE FUE A ESTUDIAR, SE HICIERON HOMBRES, ¿NO? Y YO CONOCÍ A UNA BELLA PERSONA, ÉL ES MÉDICO, ÉL ES JUDÍO, ME APOYA EN TODO MOMENTO. ¿CREES, TERESA, QUE HAS VIVIDO LA VIDA QUE HUBIERAS SOÑADO? MEJOR QUE LA QUE HUBIESES SOÑADO. LA VERDAD QUE HE SIDO MUY BENDECIDA, APARTE DE LAS PÉRDIDAS QUE TUVE, MI MADRE, MI HERMANO, MI ESPOSO, PADRE DE MIS HIJOS, COMO DIJE, YO CREO QUE CADA GOLPE TE HACE MÁS FUERTE, Y HE RECIBIDO TANTO, PERO TANTO, 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 ¿NO? MUCHOS, TERESA, HEMOS SIDO TESTIGOS DE TU VIDA PROFESIONAL, UNA VIDA DEFINITIVAMENTE EXITOSA. ¿CÓMO TE SIENTES DESPUÉS DE HACER? MUCHO POR HACER. ME FALTA MUCHO POR HACER. ME TIENE MUCHO POR HACER. Uy, LA TERE POR DIOS. TERE, GRACIAS, GRACIAS POR RECIBIRNOS A DESPIERTA AMÉRICA EN TU CASA, POR ABRIR TU CORAZÓN, POR CONTARNOS TANTAS COSAS, BUENO, TAN DIFÍCILES, PERO AL MISMO TIEMPO QUE AL OÍRLAS, BOCA DE TERESA UNO SE LLENA DE MUCHA VALENTÍA Y RESILIENCIA. YO CREO QUE ES INCREÍBLE LA HISTORIA DE TERESA. YO RECUERDO LOS DOS SHOWERS DE LOS DOS HIJOS DE TERESA. ADEMÁS TERESA TODA LA VIDA HA TENIDO CASAS LINDAS PORQUE ES TAN DETALLISTA PARA TODOS QUE TODAS SUS CASAS. TANTAS PERSONAS QUE SE HAN IDO TAN CONOCIDAS, TAN FUERIDAS POR ELLA. COMO GUSTAVO BODO. APENAS. RECIENTEMENTE, RECIENTEMENTE QUE FUE. FUE DIRECTOR DE NOTICIAS HISTORIAS DE SIN QUE ACABA DE FALLECER LA SEMANA PASADA. YO TENGO HISTORIAS DE MARÍA ANTONIETA, DE JORGE RAMOS Y EN TODAS ESAS HISTORIAS DE HACE MUCHOS AÑOS AQUÍ EN UNIVISIÓN, ESTÁ TERESA. CLARO. PORQUE YA SON LOS TRES QUE QUEDAMOS EN TODOS. LOS TRES MOSQUETEROS. LOS TRES MOSQUETEROS. NO SE DA PIERDA EN AQUÍ Y AHORA CADA FIN DE SEMANA. GRACIAS A USTEDES. GRACIAS POR HACER ESA HISTORIA. TE QUEREMOS TERESA RODRÍGUEZ. MUCHAS GRACIAS.